2019 ha sido un año difícil en materia turística por el arribo inusual del sargazo la inseguridad y la falta de promoción entre otras cosas señaló manuel garcía jurado a costa ex presidente en cancún de la can irac y presidente del comité de reactivación del centro de la ciudad por lo que el sector restaurantero a partir de septiembre empezará a aplicar descansos solidarios y otorgará permiso lo que no ocurría hace tres años aunque se habla de una buena ocupación lo cierto que esta temporada cayó en aproximadamente 15 por ciento por lo que reiteró que el 2019 ha sido un año muy malo con todo y el air and beat con todo lo que hagamos y digamos ha sido un respiro en ciertas zonas pero hay zonas donde la app no tiene efecto y los efectos se sienten sobre los días solidarios más que cortar son vacaciones vamos a bajar un día en vez de que trabajen 6 trabajan 5 dijo garcía jurado a costa